¿Qué es lo que se necesita para que la propuesta electoral incluya a otros rostros, a nuevas voces que todavía no las vemos? Julio César Silva Meneses es especialista en temas electorales y está con nosotros para discutir este tema a propósito de este proyecto que propone adelantar las elecciones para el 2023, que es de la bancada precisamente de Izquierda de Juntos por el Perú. Julio César, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Estimada Pamela, igualmente, muy buenas tardes, como siempre un gusto poder conversar contigo. En principio, bueno, creo que todos coincidimos en que lo óptimo, lo ideal, sería hacer elecciones con más anticipación, sin embargo, no podemos tampoco dejar de reconocer que estamos en una situación que no es ordinaria, un contexto en el cual debemos condenar enfáticamente, eso sí, los actos de violencia y también la actuación tal vez proporcionada de las fuerzas policiales, pero estamos en una situación extraordinaria y por esa misma razón se ameritan salidas excepcionales. En este contexto, desde el lado de los especialistas, incluso desde que se produjo la vacancia del expresidente Castillo, señalamos que era viable realizar elecciones en este año 2023, básicamente, Pamela, tomando como referencia el cronograma que se usa para las elecciones regionales, que recordemos, tiene una similitud con las elecciones presidenciales, ya que suelen tener una segunda vuelta. Este proyecto presentado el día de ayer por esta bancada Cambio Democrático, pues lo que plantea es justamente este adelanto de elecciones para que se realicen en el 2023. Sin embargo, es una decisión que recae enteramente en el Congreso. ¿En el 2023 en qué fecha? ¿Octubre, primera vuelta, diciembre, segunda vuelta? Así es, efectivamente, en octubre, primera o segunda semana de octubre, y la primera vuelta, y tal vez la última semana de noviembre o primera de diciembre, la segunda vuelta. Y como lo digo, es prácticamente tomando como referencia el calendario que se utiliza o los tiempos que se utilizan para las elecciones regionales. Pero finalmente, también hay que señalar que esto recae en el Congreso de la República. Ellos tienen la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque para que se adelanten las elecciones a este año, 2023, se necesita que el Congreso realice tres cambios concretos en la Constitución. Primero, recortar el mandato de julio de 2026 a enero, al primero de enero del 2000, para que inicie en funciones primero de enero del 2024. Segundo, establecer la fecha de las elecciones, como lo hemos señalado, en octubre, primera vuelta, y en noviembre, tal vez fines de noviembre, esta segunda vuelta. Y lo tercero, y no menos importante, Pamela, es fijar la asunción del nuevo presidente, o nuevo ejecutivo, y nuevo Congreso para el 1 de enero del 2024. Ahora, pareciera, pues, sin embargo, que el Congreso vive de espaldas a la realidad, pues, incluso hay quienes señalan que ni siquiera estaría asegurada la segunda votación ratificatoria de las elecciones para que las elecciones se realicen en el 2024. Y más aún cuando, pues, en el Congreso lo que sostienen es que hay otras reformas que también se tienen que abordar, pero que vista el contexto y las elecciones no parecerían ser necesarias o tan importantes, cuando hay otras que sí tienen que ser aprobadas para garantizar unas elecciones prolijas para este año. Bueno, vayamos al tema de fondo. Hoy solamente se pueden postular a estas elecciones adelantadas los partidos que tienen inscripción vigente. La preocupación que subyace, más allá de otras reformas que son importantes pero que ya no le compete, esa es mi opinión, a este Congreso hacerlas. La bicameralidad, la reelección, eso hay que dejárselo, y otras reformas importantes al Congreso que venga. Pero la preocupación que siempre ha estado latente, incluso cuando a los peruanos en noviembre, octubre, el año pasado se le preguntaba, ¿cuál es la salida de la crisis? Y teníamos todavía Pedro Casino al poder, era elecciones generales, recambio en la clase política. Entonces, ¿qué panorama tenemos en este adelanto de elecciones y cómo se puede facilitar el ingreso de nuevos actores? Porque entiendo que hay partidos políticos que están en ese proceso. Ese es un tema importante el que tocas, Pamela, porque efectivamente, al día de hoy, el 26 de enero, tenemos 12 partidos políticos con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas, es decir, que tienen la autorización, el permiso para poder participar en unas próximas elecciones. De estos 12 partidos, 10 son los que tienen presencia actualmente en el Congreso y hay dos nuevos que ya participaron de las elecciones regionales y municipales 2022, pero que no participaron, por ejemplo, en las elecciones generales anteriores del 2021. Aunado a ello, hay 15 organizaciones políticas, partidos políticos que están tramitando, están en diferentes etapas, es cierto, pero están buscando inscribirse en el registro para poder luego participar en las elecciones. A fin de garantizar una pluralidad o una oferta electoral que permita la inclusión de nuevos actores políticos, es importante que el Congreso de la República, a través de una ley, establezca o le dé celeridad al procedimiento, al trámite de inscripción. Reitero, para que una organización pueda participar, tiene que lograr, tiene que realizar todo un trámite en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y luego recién puede participar. En principio, conforme está la normativa actualmente, si las elecciones se realizan en abril del 2024, por ejemplo, estos nuevos partidos tendrían más o menos hasta fines de este año para lograr inscribirse. Y estos procesos de inscripción a veces resultan demasiado burocráticos o tediosos y por eso reitero, el Congreso podría tranquilamente establecer normas que agilicen estos trámites o procedimientos de inscripción a fin de ampliar la oferta electoral. Y eso ni siquiera ha entrado al debate dentro de la agenda que maneja quienes se oponen a adelantar aún más las elecciones, que básicamente en la oposición que hoy acompaña a Dina Boluarte. En la agenda del Congreso y de la oposición está la reelección inmediata, la reelección en caso se apruebe la bicameralidad, pero no está a este punto que es fundamental. ¿Qué modificaciones, qué ley debería dar el Congreso para facilitar la inscripción de nuevos partidos políticos? Porque es lo que necesitamos, nuevos rostros, nuevas voces. Entonces, estos partidos y este es el elenco que nos dio la segunda vuelta con Keiko Fujimori y Pedro Castillo y terminó, ya sabemos cuáles han sido los resultados. A ver, además de que el Congreso debería aprobar normas para agilizar, dinamizar estos procedimientos de inscripción de nuevos partidos políticos, también es importante, por ejemplo, que regule, que establezca cuál va a ser el plazo que va a tener el mismo Congreso para modificar las normas electorales. Y esto, ¿por qué, Pamela? Porque hay actualmente, hay una norma, hay una ley, un artículo, una ley que establece que no se puede modificar las normas con una determinada antigüedad. En este caso en particular, si las elecciones fueran en abril del 2024 o incluso si se adelantasen a este año, ese plazo ya habría vencido y el mismo Congreso ni siquiera podría aprobar nuevas leyes electorales. Es importante reducir ese plazo, adecuarlo al contexto actual. También es importante, por ejemplo, el plazo que van a tener los ciudadanos para afiliarse a las organizaciones políticas que les permitan ser candidatos. Es un plazo que también está establecido actualmente, pero que ya venció, si tenemos en cuenta que las elecciones se vayan a realizar en abril o tal vez en octubre del 2023. Y además hay otra serie de normas que están referidas justamente a garantizar, por ejemplo, la democracia interna. Necesitamos, los organismos electorales, les es importante saber si se van a realizar, por ejemplo, las elecciones primarias o no. Las elecciones primarias están en nuestro sistema electoral aprobadas desde el 2019, pero no se realizaron ni en el 2021 ni tampoco en el 2022. Se espera de que para estas elecciones se realicen las elecciones primarias porque eso también garantiza la democracia, la participación de los ciudadanos en los partidos políticos y que puedan libremente ser candidatos. Entiendo que sobre esto último, las elecciones internas, incluso ya hay quienes opinan de que infelizmente nuevamente se va a tener que prescindir de esto. Cuando se habla de modificaciones a las normas, porque ya han vencido las normas electorales sobre el tema de inscripción de partidos o de inscripción de personas que quieran militar en esos nuevos partidos. Estas modificaciones serían, digamos, nuevamente, como lo que nos dijo al principio, en situaciones extraordinarias, digamos, también salidas extraordinarias o propuestas extraordinarias para salir. ¿Correcto? Entonces, ¿serían transitorias, serían por la coyuntura actual? O sea, ¿se puede hacer esa excepción, que sea excepcionalidad? Efectivamente, Pamela, es válido, es constitucional, además, que se establezcan normas transitorias. Así como se hizo, por ejemplo, cuando se realizaron las elecciones generales en el 2021, contexto en el cual estábamos viviendo en plena pandemia, y se aprobaron también normas transitorias y excepcionales bajo ese contexto. Lo mismo se podría hacer ahora. Además, recordemos, y hay que diferenciar claramente, hay modificaciones o normas que tienen que pasar por el mecanismo de la reforma constitucional, lo comenté al inicio, tienen que ver con el recortar el mandato, el fijar la fecha de elecciones, pero hay otras reformas que no es necesario que pase por la reforma constitucional si no son de rango legal nada más. Y eso es también prioritario a lo que debería dedicarse el Congreso, y no, como bien lo señalas, a nuevamente poner sobre el tapete temas que tienen que ver con el regreso de la reelección o con el establecimiento, o regreso también a la bicameralidad, que pues parecieran, o son, mejor dicho, reformas más de fondo, que este Congreso, pues, pareciera ya deslegitimado para ello. Incluso con el adelanto de la legislatura, que ya se aprobó para el 15 de febrero, y votar el adelanto de elecciones, queda tiempo para hacer todas estas modificaciones transitorias y permitir que, una vez más, insisto, la necesidad de ver nuevos rostros en la política peruana que puedan representar a la mayoría, ya sea a quienes hoy están protestando o a quienes están del otro lado y reconociendo el derecho a la protesta, dicen, necesito salir a trabajar, necesito una voz que me represente, y que entra al debate político con un plan concreto y permite el debate de ideas. Ayer, sobre ese tema, Pamela, ayer se realizó una reunión de trabajo técnica en la que participaron algunos gobernadores regionales que son directivos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en la que participaron técnicos de la OMP y del Jurado Nacional de Elecciones, y ellos señalaron que están en condiciones de realizar elecciones generales en nueve meses, puntualizando además que para que se puedan realizar las elecciones en este año 2023, eso sí, la convocatoria tendría que realizarse como máximo hasta el 15 de marzo del presente año. Y eso implica, Pamela, de que el Congreso tendría, pues, que aprobar esta modificación, esta reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2023 en esta legislatura, en esta primera legislatura que vence el 10 de febrero, e inmediatamente en la siguiente legislatura que va a empezar el 15 de febrero, aprobar lo más pronto posible ratificar esta realización o este adelanto de elecciones para este año. Si se hace dentro de esos plazos, los organismos electorales y el sistema electoral estarían en condiciones de realizar unas elecciones adecuadas. Ok, y una más. El Congreso sabe que está contra el reloj, sabe que está contra el tiempo. Entonces, en primer lugar, antes de que se cierre esta legislatura, tendrían que modificar la primera votación, o sea, desestimar la primera votación y someter a una nueva votación en esta legislatura del cambio de fecha para octubre del 2024, o sea, para poder convocar elecciones en marzo de este año, ¿correcto? Aprobarla en segunda legislatura y luego, para que esto sea viable, y luego, ¿qué ocurre? O sea, también en este tiempo breve, ¿hacer todas estas modificaciones de normas transitorias para permitir la inscripción de nuevos partidos? Lo que más surge, efectivamente, son las reformas constitucionales, que tendrían que ser aprobadas en esta primera legislatura. A fines de diciembre se aprobó el adelanto de elecciones para abril del 2024. Se tendría que reconsiderar en base a este proyecto de ley, por ejemplo, que se ha presentado el día de ayer, y aprobar el adelanto de elecciones para el 2023. Luego, en la siguiente legislatura, que inicia el 15 de febrero, ratificar ese adelanto de elecciones para fines del 2023. A partir de ello, lo que le corresponde a la presidenta, Adina Boluarte, es emitir, es publicar el decreto supremo que convoca a estas elecciones generales. Ahora, luego, ya saliendo de las reformas constitucionales, a nivel legal, lo que tendría que hacer el Congreso es, primero, recortar ese plazo que existe de intangibilidad de la normativa electoral. ¿Por qué? Porque si las elecciones van a ser en octubre, supongamos, de este año, el plazo para modificar las leyes electorales habría vencido en octubre del 2022. Y estamos reitiendo ante situaciones excepcionales que ameritan recortar ese plazo. El Congreso deberá darse un plazo adecuado y también priorizar este paquete de reformas o de normas transitorias para estas elecciones que sean de rango legal nada más. ¿Y esas modificaciones pueden continuar haciéndose posteriori en el escenario de que se adelanten elecciones para finales de este año? ¿En marzo se...? No deberías. En situaciones normales, una vez que se convocan... No deberían haber ningún cambio, pues las reglas de juego deberían estar claras, pero... Así es, pero ya que nos encontramos, reitero, en una situación fuera de lo usual, pues ese plazo podría recortarse, incluso yendo más allá de la convocatoria ya efectuada por la presidenta. Ha sido muy claro, Julio César. Le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Salidas hay y depende de la voluntad política del Congreso de la República simplemente.